Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. CIDH admite informe del CENID sobre la cancelación de su personería jurídica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aceptó el informe de admisibilidad que presentó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, por la cancelación de su personería jurídica, ejecutada por la Asamblea Nacional el pasado 12 de diciembre del 2018, ocho meses después que iniciaron las protestas sociales en Nicaragua. La petición ante la CIDH la hizo el CENID en mayo del 2020 y en ella argumentan que la cancelación de la personería jurídica la hizo la Asamblea Nacional sin fundamento legal y que le dio dicha acción al no encontrar respuesta en el Ministerio de Gobernación ni en el Poder Judicial. El CENID informó que la CDIH les remitió el informe de admisibilidad sobre la petición 1108-20, cancelación de la personería jurídica, donde señala como presuntas víctimas del Estado de Nicaragua a los integrantes del CENID. La CIDH decide continuar con el análisis de fondo, publicar esta decisión e incluirla en su informe anual en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, señaló en un tuit el CENID. Asimismo, indica que el informe de la CIDH incluye los temas relacionados a la integridad personal, garantías judiciales, legalidad, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, asociación y propiedad privada, entre otros. El régimen de Daniel Ortega continúa premiando al sancionado comisionado general Fidel Domínguez, jefe policial del Departamento de León, quien recibirá del erario público un nuevo cuartel en la delegación que ostenta. El presupuesto general de la República del año 2022 refleja que a la Policía Nacional se le incrementarán los fondos, con una partida superior a 12.300 millones de Córdobas para servicios de orden y seguridad, lo que se aprovechará, entre otros, para acondicionar a Domínguez y a sus oficiales, señalados de atacar, asediar y arrestar arbitrariamente a ciudadanos, en violación a los derechos humanos. El régimen también incrementó en un 4% el presupuesto del Ministerio de la Juventud correspondiente al año 2022. A la institución política se le asigna más de 130 millones de Córdobas, lo que corresponde a un incremento de alrededor de 5 millones de Córdobas en relación al presupuesto de este año. La administración de Daniel Ortega utilizará 12 millones para pagarle al personal permanente de la juventud sandinista, mientras el resto se justificará con capacitaciones, actividades creativas, entre otras. La juventud sandinista es conocida por conformar las fuerzas de choque del partido de gobierno y ser, para algunos, un escalón para ostentar cargos públicos. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!